Ante unos 1.600 invitados, Lenín Moreno Garcés juró como nuevo presidente de Ecuador de mano de su amigo y compañero, además político, Rafael Correa. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien dio la bienvenida a la sede legislativa, a los mandatarios entrante y saliente y además a los invitados, alabó la gestión de su coideario, Correa, e hizo un recuento del país antes de los 10 años de la administración presidencial que hoy culmina. Durante su intervención, que duró aproximadamente unos 30 minutos, indicó que el balance de estos 10 años no puede determinarse con números y estadísticas, ni con índices ni cifras. Moreno, de 64 años, es licenciado en Administración de Empresas y fue vicepresidente del saliente Rafael Correa entre 2007 y 2013, cuando se alejó del gobierno para asumir como enviado especial de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad. Su vicepresidente, Jorge Glass, también recibió aplausos al llegar para asumir el segundo mando en el país. Asambleístas, autoridades locales, delegaciones internacionales y jefes de Estado de al menos 11 naciones, como Chile, Argentina, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Colombia, entre otros mandatarios, asisten en el interior de la sede de la Asamblea Nacional a la ceremonia en que el presidente electo, en las pasadas elecciones del 2 de abril, Lenín Moreno, asume la primera magistratura de Ecuador.